¿Qué tal? Le saluda José Delgado, una mujer fue baleada en la vía Playas. Ella iba con el conductor de un vehículo cuando fue sorprendida por los pillos quienes intentaron robarles. El procedimiento policial se daba esta madrugada en la vía La Costa, a la altura del recinto San Antonio, en donde una dama perdió la vida fruto de un frustrado asalto cometido por unos sujetos, quienes la interceptaron cuando viajaba junto con otro ciudadano en este furgón rumbo a la población de Pozorja. Aquí en este sector cerca de San Antonio, dos vehículos livianos por la puerta de atrás hicieron juego de luces, de ahí lo pasan por la izquierda y comienzan a dispararle. Entonces, como en el furgón se transportaban el conductor y una señora iba de copiloto, avanzaron hasta el hospital para constatar a la señora que no reaccionaba. Y solamente los galenos pudieron constatar el fallecimiento de la señora. La ciudadana, quien habría llegado sin vida al hospital de playas, fue identificada como Magali Milena Rosado, de 35 años de edad. Ella aportaba 900 dólares, fruto de la venta del pescado, en el mercado caraguay de Guayaquil. Según la policía, el furgón presentaba ocho impactos de bala, dados por los antisociales. Los conductores, gracias a Dios, no reciben ningún impacto de bala, pero en el furgón sí hay, en la parte del parabrisas, cuatro orificios, en total como ocho orificios. Presumimos que el móvil era el robo, porque al parecer no nos estaba esperando a la altura aquí de San Antonio. De hecho, quien había a la costa no es la primera vez que se dan este tipo de asaltos aparentemente planificados. De hecho, dialogamos con el esposo de la fallecida, quien señaló que a la dama, esta era la cuarta vez que la asaltaban en la carretera. Ella era vendedora de mariscos, la llamaron para que venga a vender, a entregar un pescado aquí a la Caraguay. Y de regreso le interceptaron dos carros, un carro conchevino y un gris. ¿Usted venía a conducir? No, un compañero. Un compañero, sí. Ya con esta era la cuarta vez que a mi esposa la asaltaban. La primera vez se le llevaron dos mil dólares, la segunda y la tercera vez logró escapar por milagro de Dios. Pero esta cuarta ya lastimosamente ya se me la llevó mi Dios. Don Zoy Locarpio es el esposo de la fallecida, quien en la morgue de policía se lamentaba por el terrible suceso. A lo que vienen los dos carros, con las luces apagadas, al momento que ya están por el chofer y el otro pasa adelante, prenden las luces y lo disparan. El chofer lo que hace es una maniobra, se tira al carril contrario, de sentido playa Guayaquil, se tira y se mete contra la vía. El caso plantea varias situaciones que son analizadas por el empresario y experto en temas de seguridad, Joseph Rodríguez. La número uno aquí de seguro hubo filtración de información, pues cómo sabían los pillos que ya cargaba dicho dinero. Hay que tener en consideración el hecho de que a lo mejor alguien más pudo haber dicho o avisado a este tipo de ampones, que esa señora se movilizaba con dinero en efectivo y que era fácil en este caso, porque en la geografía mismo se estaba transportando el hecho de que pueda ser asaltada en el carretero. Lugar oscuro, no hay cámaras, la policía sabemos que muy poco rondan las carreteras a esa hora de la madrugada, pues entonces fue víctima fácil en este caso de los ampones. A criterio de Rodríguez también llama la atención que los sujetos hayan dado ocho balazos al furgón. Aunque es entrar en especulaciones, no están de más las investigaciones, pues recordemos existe un testigo grave, el chofer quien resultó ileso en el percance. Casi a diario se ven un asalto, yo llevo tres asaltos en esta vía, gracias a Dios estoy con vida, pero ya mis piernas fueron perforadas entonces. Es un peligro constante que vivimos a diario nosotros en la vía Playa Esposora, Guayaquil. Ellos siempre andan en autos, en esta vía andan en dos autos. Es lo que dice el señor conductor que dos autos. En la sierra disparan y disparan a la manzalda y con balas de grueso calibre. Es decir que nadie se salva de un balazo que le impacte en el cuerpo. En el mercado caraguay siempre sale informaciones, porque esta gente opera en todas las carreteras, entonces ellos tienen su gente que les comunica, que el carro sale, que no sale. Todo eso es lo que se dice, que ya la gente viene siendo perseguida porque lo derrotean desde el punto de donde salen. Ocho disparos es mucho, incluso hemos visto carros blindados que han tenido mucho menos impactos de bala que un camioncito donde se transporta una señora comerciante de pescado. Este tipo de gente a lo mejor andaba en otra cosa en su cabeza y empezaron a dar bala como locos. A todo esto se suma el hecho de la inseguridad en las carreteras. Ya se ha comentado muchas veces que la vía a la costa tiene tramos totalmente oscuros. Ellos piensan que uno carga, lleva miles de dólares, pero uno simplemente lleva, la encargada de vender la pesca lo que lleva es una cierta cantidad de dinero para pagar el flete de carro y los viáticos del chofer, o sea la comida y la comida de ella. ¿Cuánto más o menos aproximadamente habrá llevado? Mi esposa 900 dólares, eso es lo que le costó la vida de mi esposa. Magaly Rosado deja la orfandad a cuatro hijos. El dolor de su muerte envuelve a la comunidad de Pozorja, quien observa impotente como una comerciante cae víctima de un frustrado, pero fatal asalto. ¿Usted no cree que tal vez hay alguien que sople, que diga, que sepa lo que sea? Es que eso es normal, pues es la movilidad de robar. ¿De dónde cree usted que sale la información? Tal vez del mismo mercado. Imagínese ponerme a adivinar a dónde estará. Para en carne propia, Michelino Soriano.